Es bueno como que buscar, o sea, antes de que vengas aquí a Costa Rica y también ayuda bastante ser un poquito... no codo, no es coda la palabra y a la mera hora es tan como de ya no nos alcanza el dinero que vamos a hacer y que se regresen a sus países con una sonrisa entonces esa es mi intención ¿Qué onda familia? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Gloria, la tapatea Grijalva porque me piden mucho esos chisquidos ¿Cómo están familia? Espero que la estén pasando súper súper bien que hoy sea un día muy bueno, muy productivo que hoy sea un día lleno de muchas cosas positivas el día de hoy voy a platicarles de un tema que me estuvieron preguntando Tapatía Grijalva ¿Tú que ya tienes tiempo aquí? Bueno, no es que tenga ya muchísimo tiempo pero que ya tienes tiempo aquí en Costa Rica Cuéntanos Tapatía ¿Qué consejos le das a las personas si vienen aquí a Costa Rica para que no gasten tanto, que vengan aquí a visitar el país? Y claro que sí, Tapatía Grijalva también trata de ayudarlos a todos así que bueno Así que si te interesa familia, quédate conmigo hasta el final del video pero antes no olvides suscribirte, dejarme un like me apoyan bastante con esos likes algunos consejos que yo les doy si vienen aquí a Costa Rica dé visita a turistear y para que la pasen súper súper bien Para mí que soy mexicana sí hay veces que me ha salido caro se me ha salido bastante caro pues lo que yo hago cuando salgo a conocer otros lugares es que yo acampo mucho hago mucho esto del camping porque sale más barato que hospedarse en hoteles pero si tú tienes el presupuesto para pagar un hotel entonces haz ya si no trata de buscar un Airbnb también puede servir bastante si vienes de mochilero pues trata de hacer camping ya si no puedes buscar una opción como un Airbnb en cuestiones de la comida da por igual yo soy muy económica y es que es barata entonces yo recomiendo también comprar como que comida enlatada si traes el dinero llega en compra en restaurantes inclusive recomiendo también comprar en mercaditos que no sale tan caro o en sodas o sea las sodas son un poco más económicas también pensadas en bajo costo tratar de comer en sodas porque eso reduce bastante el gasto me he fijado las veces que yo he salido pues yo a veces prefiero llegar al mercado obviamente me han dicho comentarios de ay tapatía es que fíjate que ahí está está sucio o no sé ustedes saben no he tenido mala experiencia porque también reviso mucho el lugar donde voy a llegar a comer revisa el lugar donde vas a comer revisa la soda si ves que hay mucha gente es un buen lugar no llegues a lugares donde esté medio vacío y eso no solamente pasa aquí en Costa Rica también eso pasa en México puedes hacer eso no voy a recomendar yo ir a lugares como donde están los extranjeros europeos o estadounidenses o canadienses porque ellos obviamente traen dinero ellos traen de donde agarrar yo cuando los veo digo no yo no llego ahí porque yo sé que ellos traen dinero y yo ahí definitivamente voy a hacer el ridículo no sigan a los turistas como esos que ves porque obviamente ellos van a llegar a gastar mucho dinero y se van a hospedar en lugares caros van a comer en comidas caras entonces hay que tratar como de economizar un poquito como les dicen aquí muy 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 en Costa Rica que no los quieran choriciar o que no les quieran ver la cara de ricos otra cosa también que digo es que si hay lugares buenos bonitos y baratos para conocer no es como que te hospedes en lugares tan caros o sea como que buscarle tú decir sabes que quiero playa entonces buscar algo en la playa tal vez un Airbnb ir a comprar comida así como estos que les digo que sea enlatada y ya te puedes llevar tu comida allá en la playa caro es las comidas que vas a comprar allá donde te vas a hospedar es cuestión de caro ayuda bastante ser un mochilero y también ayuda bastante ser un poquito no codo no es coda la palabra pero revisar bien los costos eso ayuda mucho hay muchos lugares que no se han dado a conocer aquí en Costa Rica que son gratis y que casi nadie va porque no saben dónde están y todo el mundo se va como que a los lugares muy pues muy típicos que está padre esa parte está muy muy padre que vayan a lugares que aquí en Costa Rica sean muy conocidos te van a cobrar un poco más entonces también es bueno como que buscar o sea antes de que vengas aquí a Costa Rica busca lugares buscar lugares que digas a ver quiero playa a ver una playa o sea quiero esto realmente hay que irse armando su itinerario realmente lo que quieres hacer en Costa Rica hay que revisar yo he visto videos de gente que está padre está muy padre esa parte que vienen y se quedan en el hotel que van para tal lado que se pagaron el tour y que no sé qué entonces digo está bien y aparte ya traen su horario su itinerario de las cosas que van a hacer comiendo bastante que antes de que vengan a Costa Rica se traigan ya su itinerario ya hayan buscado lugares que busquen que no sean tan caros porque a veces pasa o sea como que dicen no me voy a gastar tanto juegan de vivo creo que juegan de vivo entonces como que dicen no pasa nada vamos a Costa Rica hay que gastar 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 vamos a tal 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 y a la mera hora están como de ya no nos alcanza el dinero que vamos a hacer Costa Rica es un país bellísimo Costa Rica es un país muy muy padre que tiene muchas cosas muy turísticas de hecho Costa Rica lo que caracteriza a Costa Rica es el turismo todo lo que hay sus paisajes sus volcanes sus playas sus ríos o sea Costa Rica es asombroso y es muy natural pero también no es un secreto que Costa Rica sea un país caro entonces sí recomiendo bastante que sí vayan programando su visita a Costa Rica y ya tengan más o menos a dónde van a llegar porque sí no les vaya a pasar que se vayan a quedar sin dinero y eso sería como quien decirlo algo feo y no disfruten y se queden con una mala experiencia o un mal sabor de boca yo no quisiera eso porque mi intención es dar a conocer Costa Rica para que vengan muchas personas a conocer a pasarla bien y que se regresen a sus países con una sonrisa entonces esa es mi intención así que es un país tan bello que a veces yo me siento como que en un paraí realmente me siento como que estoy viviendo el sueño que yo estuve pensando y buscando este sueño por mucho tiempo y ahora que estoy viviendo en Costa Rica me siento realizada y me siento feliz bendecida y agradecida con Dios y con todos ustedes realmente quiero que conozcan Costa Rica que realmente lo conozcan tanto que digan no yo sí regreso de visita sí regreso después y se vayan contentos entonces mi idea es esa que muchas personas muchos extranjeros muchos turistas conozcan Costa Rica yo en mis planes no es como que yo quiera ser la celebridad en Costa Rica lo importante es que vengan más personas a conocer Costa Rica y pues nada familia la verdad estos son algunos de mis consejos que quisiera que pusieran en práctica que quisiera que realmente lo tomaran en cuenta si vienen y si ya son ticos espero que también tomen en cuenta algunos consejos o sea si son ticos este pues ahorren mucho hay que economizar un poquito y otra cosa que también quiero decirles es extranjero por favor no vayas a comprar agua embotellada porque aquí el agua es potable y te evitas estar comprando agua como en mi país que es México que realmente si pasaba que andaba yo de tal a tal y tenía que llegar a comprar agua entonces esto no pasa entonces familia con estas recomendaciones espero que las pongan en práctica siendo nacionales o extranjeros para que conozcan Costa Rica lo disfruten lo vean tan bonito lo disfruten y la pasen súper 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 a gusto yo soy Gloria Grijalva nos vemos en el próximo video les mando un besote y pura vida familia ¡Suscríbete al canal!